Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana Bonagudo, soy bibliotecaria escolar, trabajo en la Escuela Nº 150 de la localidad de Porto Madre y Chubut. Bueno, yo les quería contar una actividad que realizamos el año pasado, durante la pandemia, mejor dicho, durante el aislamiento de la pandemia. Principalmente, bueno, lo que surgió fue en el Día del Libro, Día Nacional del Libro, el 15 de junio, esta necesidad de vincularnos con los chicos, con los alumnos que estaban desde sus casas, ¿no? Como nos pasa a todos. Entonces, lo que se me ocurrió fue relacionar este tema del libro, para que ellos creen, la comunidad educativa en general, con las familias, los docentes, un libro de manera virtual, y además, bueno, hice un análisis de usuario, y vi que estos chicos, por ejemplo, bueno, todos en nuestras casas que estábamos en plena pandemia, estábamos realizando muchas tareas apareñas, ¿no? Y estos alumnos, yo, no tengo que estaban muchas ayudando en casa, como por ejemplo, cocinando. Entonces, ahí es donde empecé a relacionar el tema de crear un libro, toda la comunidad educativa, de recetas, ¿no? De recetas de familia, pasadas de boca en boca, o también lo que les propuse, que no supiera ninguna receta, que diga, bueno, las instrucciones, por ejemplo, para hacer una gelatina, algo, que se sientan parte, ¿no? Si queremos salir una receta. Este, bueno, el objetivo principal de esta actividad fue, este es el festejo en el Día del Libro, que ellos pueden volver a vincularse también con sus compañeros y la comunidad en general, que yo me notaba bastante separado, ¿no? Con todo este tema de que no se podían ver. Es una escuela en la que los chicos tienen poco acceso a internet, por lo general trabajan con los celulares de los papás y los celulares tienen una cantidad de datos limitada. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso también, es que les propuse esta actividad. Unos días antes del 15 de junio, subí a Classroom o al espacio de biblioteca de Classroom, nosotros nos manejamos con Classroom, les subí a esta propuesta de que me envíen estas recetas como yo pudiera, con una foto, si querían dejar un papelito escrito en la parte de la escuela, o si me lo quería mandar por mail, porque ellos pudieran, y entonces yo recibí todas esas recetas, las preparé con Canva en un libro digital, que fue como una presentación, lo acomodo un poco, en un principio yo me enviaron, porque les propuse también fotos, me mandaron fotos de ellos con el resultado de esta comida que habían preparado, y bueno, después, obviamente para subirlas públicamente, retiré las fotos de los alumnos y puse una decoración. Entonces, lo que hice fue, lo armé con Canva y luego lo subí a la plataforma ISU, que la plataforma ISU lo que nos permite es que esté en línea, esto pensando en los chicos que tuvieran el celular de papá, que tiene pocos datos, para que no sea un archivo pesado de descargar, porque no le van a poder ver, y a su vez, porque ISU lo que tiene es que te permite pasar las hojas, como si fuera un libro. Entonces el día 15, que fue el día del festejo, además de subir algunos libros para que pudiera descargarlos, sabernos en línea, los leyeran, compartimos con toda la escuela este trabajo que hizo la comunidad educativa, hubo aportes de docentes también, y la verdad que el resultado, más allá de que fueron pocos los chicos que se sumaron, de 500 alumnos fueron 30 los alumnos que enviaron las recetas, fue muy bien recibido en la comunidad en general en la escuela. O sea, estaban todos muy contentos con el libro, por más que no hubiesen participado. Y obviamente este libro ahora forma parte del fondo bibliográfico de la biblioteca. Así que yo estuve feliz, para mí el resultado fue excelente, 100%. Después cuando volvimos a la presencialidad, muchos me comentaron que habían hecho recetas de otros compañeros, este, bueno, y alucinante, la verdad que me pareció increíble. Familias no, en realidad padres o familias no se acercaron a comentarme nada, pero fue más que nada a los alumnos, que recuerdan siempre el libro. Y hay una docente que presentó también, en realidad la hija es alumna de la escuela, ellas mandaron una receta de galletitas galesas, también que es una costumbre, nosotros, no sé, supongo que conocerán, que en Chubut hubo una colonia galesa. Entonces, bueno, también ahí a raíz de eso, también compartir estas experiencias o estas costumbres fue muy enriquecedor. Y lo que nosotros estamos, lo que yo estoy pensando ya hace bastante tiempo, es un proyecto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de los objetivos, que es hambre cero, bueno, ahora estoy diciendo otro proyecto, estoy pensando hacer un proyecto sobre huerta. Entonces también, relacionado al tema de la cocina, de la huerta, o sea, como que esta actividad que inició el año pasado, la idea sí es, obviamente, continuarla, por la recepción que tuvo de parte de los alumnos y la familia, pero bueno, enlazada ya un poquito más profundo con el tema de objetivos de desarrollo, y a nivel institucional, ¿no?, como proyecto institucional. Bueno, y lo que yo les puedo comentar con respecto a esta experiencia, es, digamos, todos vivimos el aislamiento, y lo vimos lo mejor posible, ¿no?, algunos con pérdidas, que fue terrible, otros a la distancia, pero bueno, esto de crear vínculos, de seguir creando vínculos, sobre todo nosotros como bibliotecarios, esto de no perder, no perder la esperanza, brindarle a los alumnos esta conectividad, que se sientan parte, incluirlos, y bueno, no tenerle miedo tampoco a las herramientas tecnológicas, que yo entiendo que fue un shock para muchos, bueno, a mí personalmente me encanta la computadora y la tecnología, pero bueno, entiendo que fue un shock para muchos, pero no le tienen que tener miedo, porque es una herramienta muy valiosa, y que llegó, digamos, para instalarse, ya venía hace muchos años, pero bueno, ahora con el tema del aislamiento aprendimos a usarla, y la verdad que es una herramienta muy valiosa, que nos permite esto, seguir estando comunicados.